Birlip, 12 de junio, 1941 Comentario y del trabajo sobre sí. Es preciso trabajar sobre sí hoy. Cada día es un epítome de nuestra vida. Nuestra vida es lo que permanece en la muerte es decir, una persona es su vida, y este es el significado de lo que se dice en las escrituras acerca del libro de nuestra vida o el libro de vida que se abre en la muerte. Un hombre es su vida. Un día en nuestra vida es una pequeña réplica de nuestra vida. Si un hombre no trabaja un día de su vida, no puede cambiar su vida, y si dice que quiere trabajar sobre su vida y cambiarla, y no trabaja un día de su vida, el trabajo sobre sí sigue siendo puramente imaginario. Se distrae imaginando que va a trabajar sobre su vida y en realidad no empieza a trabajar ni un solo día de su vida. Nuestra vida se divide en días y años. Si un hombre no trabaja un día de su vida observándose a sí mismo mediante la aplicación de las ideas de este trabajo, no hay punto de partida. Tal vez diga que trabajará mañana. Recuerden el dicho de que no hay que dejar para mañana lo que se puede hacer hoy. Si un hombre dice empezaré a trabajar sobre mi mañana, pues nunca trabajará sobre sí, porque siempre es mañana y nunca trabajará hoy. Esto se llama a veces en el trabajo la enfermedad de mañana. Mientras un hombre diga siempre mañana es decir, el próximo día nunca cambiará. Con el fin de trabajar sobre sí es preciso circunscribir el campo de trabajo, no soñar perezosamente en trabajar en el futuro o en una oportunidad extraordinaria, sino trabajar hoy, circunscribir el trabajo práctico al día de hoy, a este día mismo con todos sus sucesos, y no pensar en términos de mañana. ¿Han empezado ustedes a observarse en lo tocante al día, el ordinario día siempre recurrente, miniatura del año y de nuestra vida entera? Todos ustedes conocen este dicho a cada día le basta su afán, pero ¿han pensado alguna vez en lo que significa este dicho y han considerado el contexto en el cual Cristo hizo esta observación? Por ejemplo, ¿qué sentido tiene cuando dice basta? ¿Basta para qué? Basta trabajar para el afán de hoy. Si un hombre empieza a trabajar aunque sea un poco cadaria sobre sus disgustos y penas, empieza entonces a trabajar prácticamente sobre sí. Pero es preciso que conozca su día y que se conozca en relación con su día. Hay cierto día ordinario que cada persona experimenta, excepto los sucesos inusitados. Los sucesos del día ordinario tienen, como admitirán ustedes, cierta similitud recurrente para cada persona. Ahora bien, supongamos que un hombre nunca se da cuenta, de este particular y nunca se observa a sí mismo en conexión con los sucesos característicos del día común, ¿cómo se le puede ocurrir que está trabajando sobre sí y cómo puede suponer que le es posible cambiar? El cambio de ser comienza con el cambio de las reacciones ante los verdaderos incidentes del día. Este es el comienzo de tomar la vida de una nueva manera en un sentido verdadero y práctico. Si ustedes se comportan de la misma forma todos, los días ante los mismos sucesos recurrentes, ¿cómo podrán creer que es posible cambiar? Para llegar al conocimiento de sí, empiecen por observar su conducta ante los sucesos de un solo día de su vida. Observen cuáles son sus reacciones, es decir, observen sus reacciones mecánicas ante todos los pequeños sucesos que tienen lugar y ante la demás gente y examinen lo que dicen, sienten y piensan. Entonces, traten de ver cómo pueden cambiar esas reacciones. Claro está, si tienen la certidumbre de que siempre se comportan consciente y racionalmente y de que nunca están equivocados, nada cambiará en ustedes, porque nunca serán capaces de darse cuenta de que son máquinas, personas mecánicas, que siempre dicen y sienten y piensan y hacen una y otra vez cosas características con arreglo a las circunstancias cambiantes. Pero quizá, de debido a una creciente conciencia de sí, usted se da cuenta de que no es uno, debido a una creciente conciencia de sí, usted se da cuenta que no es uno que no es un individuo plenamente consciente, sino que en cierto momento es una persona mezquina, en el próximo una persona irritable, después una persona benevolente, más tarde una persona escandalosa o calumniadora, después un santo, y luego un embustero. Haga el ejercicio de trabajo de comportarse conscientemente durante una pequeñísima parte de un día de su vida. Porque todo cuanto hacemos nos afecta para siempre. Un solo momento en que se está bastante consciente como para no comportarse mecánicamente, si se hizo voluntariamente, suele modificar muchos resultados futuros. Si usted aprende, digamos, un poco de francés hoy, conocerá más mañana, pero si hoy no hace nada, mañana no conocerá nada. Ocurre lo mismo con el trabajo sobre sí. Pero es preciso trabajar voluntariamente sobre sí y no porque alguien le dice que debe hacerlo. Trabajar de mala gana o para hacer méritos, es una cosa. Trabajar sobre sí porque hay algo en uno que no gusta y se anhela cambiarlo, es otra cosa. La manera en que tomamos un día de nuestra vida es equivocada porque a causa del hábito ha regado a petrificarse y de este modo se ha vuelto mecánico. Luego, en verdad somos mecánicos y por eso carecemos de todo sentimiento verdadero de lo que estamos haciendo y nuestros días pasan de una extraña manera no sentida, por ejemplo, llevamos a cabo los hábitos mecánicos del día y así no tenemos una verdadera vida y no recibimos nuevas impresiones. Ello actúa, es decir, la máquina. Pero si un hombre inicia su día conscientemente, el día entero será diferente para él. Pero debe llegar a conocer lo que significa trabajar sobre sí, tomando su vida como un día ver, observar y comprender qué es para él un día, y no creer que un día carece de importancia porque es tan habitual y que el trabajo tiene significación para el futuro o que el trabajo es algo que aún no tiene oportunidad de aplicar así, porque está tan ocupado con el trabajo del día, tal como alguien me lo dijo una vez con toda seriedad. ¿Cómo se levanta usted, cuál es su estado de ánimo en el desayuno, qué es lo que siempre lo trastorna, etcétera? Le ruego no pensar que el cambio de sí significa un mero fumar menos o comer menos. Recuerde que este trabajo es psicológico. Nuestra vida cotidiana, nuestra profesión, nuestro negocio, nuestra ocupación, etcétera, no son sino un sueño con el cual nos identificamos. Pero esta comprensión viene lentamente cuando comprendemos mejor qué significan el sueño y la mecanicidad y por qué se dice que la humanidad está dormida y la vida es mecánica. Para trabajar sobre sí, es preciso trabajar sobre la vida cotidiana y entonces comprenderá lo que significa la extraña frase Danos el pan nuestro de cada día, en la oración del Señor. Porque las palabras cada día significan aquí el pan supersustancial en griego o el pan de lo alto. Las ideas de este trabajo nos dan el pan para la vida en el doble sentido de ideas y fuerzas para hacer frente a los disgustos de la vida mecánica cotidiana, nos ofrecen el pan tan supersustancial. Y nos señalan la nueva vida que comienza en uno mismo. Porque en el trabajo todos buscan ser una nueva persona. Ahora bien, nadie puede alterar su vida o cambiar cosa alguna respecto de las reacciones mecánicas de su vida cotidiana a menos que cuente con la ayuda de nuevas ideas y sea ayudado por la fuerza proveniente de esas nuevas ideas y de los nuevos pensamientos que surgen en su mente y empieza a comprenderlas. Es preciso recordar que la menor cosa tiene valor respecto de las reacciones mecánicas a la vida ordinaria. La más ligera reacción negativa tiene su importancia, y asimismo el menor pensamiento equivocado sobre sí o sobre otra persona. Preparar los centros inferiores para recibir las ideas y las fuerzas que siempre vienen de los centros superiores pero que no se oyen, debido al pesado estado de sueño interior es un trabajo largo, pero todo intento, hecho voluntariamente, para corregir una reacción negativa o separarse de ella, todo intento de recuerdo de sí frente a una dificultad, todo acto de sincera observación de sí, como cuando uno miente o se luce o se da demasiada importancia debido a la falsa personalidad, o se deforma la verdad para herir a otra persona, ayuda a hacer las conexiones correctas en los centros inferiores y los prepara así para su unión con los centros superiores y para recibir la ayuda que proviene de ellos. Nota añadida Hablemos un rato sobre el trabajo personal en este preciso momento en que existe, por añadidura, el hecho de la guerra. En este trabajo el hombre debe apartarse de los efectos de la vida, de otro modo es devorado por la vida. Todo trabajo sobre sí para que algo pueda crecer y desarrollarse se relaciona con el aislamiento pues bajo la influencia de la vida no podría hacerlo, porque la vida no puede desarrollar en nosotros otra cosa que la personalidad, y ésta, si bien es necesaria, no constituye el desarrollo de la verdadera parte de nosotros, por ser algo artificial. Si el hombre no se aísla, sino que se identifica con todo y derrocha su fuerza en emociones negativas y en consideraciones, en imaginaciones y charlas mecánicas, nada puede desarrollarse en el fuera de lo que es, mecánicamente. En realidad, en el esoterismo, el hombre debe llegar a estar herméticamente sellado, como lo expresa una antigua frase, y esto se refiere a algo interno, acerca de lo cual hablaremos en otra oportunidad, conectado con el poder del silencio. La frase pertenece al lenguaje de los antiguos tiempos en que existía una enseñanza sobre la evolución interior del hombre vinculada con el nombre de Hermes. Además, es preciso que comprenda que si tiene escapes continuos, y no está aislado de la vida, nunca tendrá bastante fuerza como para permitir que algo crezca en usted. No será siquiera capaz de llevar a cabo realizaciones ordinarias. Por eso es necesario saber cómo apartarse de las cosas y luchar contra la vida todos los días. Es por ello que a veces se dice que este trabajo va en contra de la vida, al menos, este es uno de sus significados. Pero si su actitud hacia la vida es fundamentalmente equivocada, y cree que todas las cosas han de irle bien en la vida, los disgustos más comunes los tomará como algo excepcional y sufrirá continuos desengaños, inquietudes y perderá las fuerzas y será simplemente una persona débil, es decir, débil en la vida. Se dice y se escribe sobre la vida gran cantidad de estupideces sentimentales. Pero no encontrará esto en el trabajo. El trabajo dice que la vida es mecánica y la humanidad está dormida y el hombre no puede hacer nada y todo sucede. Pero la gente no quiere creerlo, aun cuando ocurran cosas terribles, e imagina que se deben a esta o a aquella persona y que es algo excepcional. Todo ello se debe a una actitud equivocada. Tenga presente cuál es la definición del buen. Dueño de casa en este sistema un hombre que cumple con su deber y es una persona responsable, etc., pero que no cree en la vida. Ahora bien, verá usted que esta es una cosa muy difícil de comprender, tan difícil que no voy a decir nada más sobre ella, excepto que, en este momento es muy importante no permitir que lo que sucede en la vida debilite nuestros pensamientos y sentimientos y experiencia del trabajo mismo, como le sucede a tantas personas comunes que, al ver los horrores de la guerra, tienen el convencimiento que no hay significado alguno en las cosas y de que Dios no existe. Recuerde que el trabajo dice que la vida es mecánica y el hombre está dormido. En otras palabras, no se inicia con falsas ideas sobre la naturaleza de la vida o la naturaleza del hombre. Si toma la escena exterior es decir, la vida como criterio y norma, ¿no ve acaso cómo la guerra lo arrastra y le hace perder su fuerza? Ahora bien, ¿no se da cuenta usted de que si contempla la vida desde el punto de vista del trabajo, la guerra aumenta la realidad del trabajo? Trate de encontrar el significado de lo que dije en breves palabras y de actuar según ellas, es decir, pensar de acuerdo con las ideas del trabajo y obtener así una correcta actitud hacia la vida sobre la tierra, donde, como usted sabe, estamos bajo tantas leyes que en verdad, nos hallamos casi en el peor lugar de toda la creación. Ha oído decir muchas veces que en este trabajo es preciso transformar las impresiones y que esta es la esencia del primer choque consciente. Sé que muchos de ustedes no comprenden de una manera práctica la naturaleza del primer choque consciente, y dicen simplemente que significa el recuerdo de sí. Pero una palabra no puede explicar lo que significa en realidad. La transformación de la vida cotidiana, es decir, de su impacto sobre nosotros, depende de haber comprendido todo lo que les fue enseñado acerca del trabajo práctico, acerca de la observación de sí, del trabajo sobre los estados negativos, y del trabajo sobre la identificación. Es esto lo que lo aísla. Cuando se dé cuenta de que no es preciso tomar una cosa o una persona de la manera en que las toma, transforma algo y al mismo tiempo se aísla. El recuerdo de sí, la no identificación y la no consideración son todas ayudas que sirven para aislarnos de las influencias de la vida. Actuar conscientemente en un momento difícil produce el mismo, efecto. De modo similar, si experimenta usted un momento de verdadera conciencia, un momento de recuerdo de sí, sentirá que es lo mismo que si estuviera aislado de la vida y que nada puede tocarlo. Y así ocurriría, si estuviéramos siempre en un estado de recuerdo de sí. Nuestra tarea finca en imitar estados de conciencia superiores con el fin de atraerlos. Birdlip, 17 de junio, 1941 Comentario IF de las influencias A, B, y C parte I. Es preciso que cada cual piense a menudo en lo que ha comprendido sobre el significado de este sistema de enseñanza. ¿Cuál es la implicación de esta enseñanza? ¿De qué trata? Por ejemplo, es preciso luchar con la identificación, con los estados negativos, con la imaginación, con la consideración interna, con la justificación de sí y con otras formas de mentira mecánicas, con la charla mecánica, etc. ¿Por qué ha de empeñarse uno en examinar y romper topes u observar actitudes mecánicas, o descubrir imágenes de uno mismo? ¿Por qué se ha de luchar contra la falsa personalidad en todas sus desagradables manifestaciones? ¿Por qué es necesario el recuerdo de sí? En primer lugar, debe comprender que este sistema forma un todo orgánico. No basta tomar una pequeña parte que no esté conectada con el resto. No basta porque el significado de la enseñanza entera se refleja en cada parte de ella, y con el fin de captar el significado de cualquier parte de ella tal como la que se refiere a la justificación de sí, por ejemplo es preciso tener una idea del todo. Simplemente decirse debo observar la justificación de sí en mí mismo y tratar de detenerla, aunque sea útil si se lo hace con sinceridad y pueda mostrarle algo en lo que aún no había reparado, llega a convertirse fácilmente en una acción mecánica, una acción que se hace sin intención consciente. Contemple, un momento, qué significa el que este sistema sea un todo orgánico. El significado de este trabajo en su conjunto y los significados atinentes que derivan del significado general, hasta el menor de ellos, están todos conectados los unos con los otros y dentro unos y otros. Su organización se asemeja a la de todas las cosas vivientes, como por ejemplo la del cuerpo. En el cuerpo las partes más pequeñas se unen para formar las partes más grandes, y éstas se combinan para formar el cuerpo en su conjunto. Todo está en conexión y en relación con todo lo demás. El conocimiento de este sistema exige el conocimiento de los detalles y las partes y el todo. Y si este sistema no fuera orgánico en el sentido explicado anteriormente, esto sería imposible. La gente dice a menudo de uno u otro detalle o parte de este sistema o, esto se parece a algo que leí en un libro, o dice o, se asemeja a lo que fulano enseña, o a lo que dice esta o aquella filosofía o religión, etc. Es muy cierto que si se lee cierto género de literatura se encuentra una oración aquí o una oración allá que recuerde algo de este trabajo. Pero son todos fragmentos. Son simplemente trocitos separados, que no están en relación orgánica con un todo, y, aislados por sí mismos, son inútiles. Supongamos que alguien caiga sobre una oración en un antiguo libro que dice que el hombre está dormido se imaginará un momento que ha encontrado el sistema en ese libro, pero si mira con más atención verá que es una aseveración aislada. No tiene conexión alguna, y por lo tanto ninguna relación orgánica, con cualquier otra idea. Y si compara este detalle con todo cuanto este trabajo dice acerca del sueño y acerca del despertar, acerca de los diferentes estados de conciencia, acerca de la humanidad mecánica y de la humanidad consciente y acerca de todo cuanto es necesario para despertar del sueño, comprenderá que el hombre que escribió ese libro había simplemente oído algo, pero que carecía del verdadero conocimiento. ¿Qué es, pues, el verdadero conocimiento? El verdadero conocimiento implica el conocimiento de la parte en su relación con el todo es decir, que el verdadero conocimiento es relativo en este sentido. Este es el verdadero significado del principio de relatividad en el conocimiento, desde el punto de vista de este sistema. Un ejemplo general sobre su significado es el siguiente. Un hombre suele conocer todo con respecto a la aldea donde vive, pero nada con respecto a la ciudad o el condado o el país donde vive, o con respecto a los otros países, o con respecto al mundo en general. No posee conocimiento relativo y así no puede ver cosa alguna en sus justas proporciones, ni tampoco poseer un mayor conocimiento. Es de suma importancia comprender esto. Pero cuando el hombre tiene un conocimiento verdadero es decir, un conocimiento relativo, el conocimiento de un hombre puede acrecentarse en una forma correcta, de otro modo sólo resulta de ello la parcialidad, con todos los males que le siguen, los que son más evidentes hoy que en cualquier otra época del mundo. Apliquemos ahora lo que hemos dicho a una parte cualquiera del trabajo. Tomemos el ejemplo de la justificación de sí. Como es sabido, se dice, en conexión con el trabajo práctico sobre sí, que es necesario observar la justificación de sí. Pero si un hombre no ve por qué ha de observar la justificación de sí en él y trabaja en contra de ella, está haciendo algo que no tiene significado alguno para él, salvo que se le ordene hacerlo. Si tal es el caso, estará trabajando de la manera más externa posible. Lo que está haciendo será superficial, no estará realmente relacionado con él mediante un significado interior cualquiera. Trabajar de esta manera no es más que ofrecer un apoyo fingido al trabajo. Y, aún peor, lo puede hacer por amor al merecimiento, simplemente para decir que está trabajando, en especial si habla del trabajo. Y no verá que en la raíz misma del sentimiento de placer que le produce tal merecimiento, está la justificación de sí, la que sólo vigoriza la falsa personalidad, pues no tiene nada de verídico o de genuino en ella. Comprenderá ahora por qué se dijo al comienzo de este comentario que es preciso que cada cual piense por sí mismo el significado de esta enseñanza. Mientras no lo haga, hará todo de una manera vaga y externa, sin, ver ni comprender de qué se trata, y sin tener fuerza alguna para trabajar. El significado otorga fuerza y cuanto más significa este trabajo para usted tanto más lo afectará emocionalmente y tanto más fuerza obtendrá de él. Porque la fuerza mayor deriva del despertar del centro emocional. Empecemos ahora. Ocupamos del significado de este trabajo desde la escala más elevada. Empecemos, desde la cumbre. ¿Qué significa este trabajo? Todos ustedes han oído decir que existen en la vida dos clases muy diferentes de influencias, denominadas respectivamente influencias A y B en este sistema. Las influencias A son creadas por la vida. Surgen dentro de la vida de la humanidad mecánica a causa del interés por los negocios, la acumulación de dinero, la ciencia, los deportes, la política, las conquistas, las intrigas, el crimen, el poder, la riqueza, la posición, la ostentación, las posesiones, y de todo interés necesario por el alimento, la ropa, la vivienda, la ley, el orden, etc.